El Real Madrid consigue el mejor balance histórico en la Liga Regular de la Liga Andesa con este formato, tras imponerse en la pista de Unicaja por un ajustado 83-86. En el arranque del partido el más destacado fue Sergio Llull, que acabaría siendo el mejor de los blancos, con 19 puntos y 24 de valoración. Unicaja va por detrás en el marcador, aunque conseguía anotar desde la pintura, con acciones destacadas como este gran uno contra uno que termina en Nick Enermetli. El estadounidense marea Burrusis y acaba anotando una buena carasta contra el tablero. Pero el Real Madrid dominaba en el primer periodo y lo hacía siempre bajo la dirección de un estelar Lluy, que aquí reparte una de sus ocho asistencias para que Marcus Slotter acabe la Liup. Unicaja reaccionó en el segundo periodo y lo hizo de la mano del máximo anotador del partido, Ryan Toulson. El escolta anotó 15 de sus 24 puntos en el segundo periodo y los malagueños poco a poco conseguían recuperar el terreno. Sin embargo, los puntos de Toulson encontraron la respuesta de Sergio Rodríguez. El acierto que tiene el frenio permitió al Real Madrid llegar al descanso dominando por 38 a 40. El equipo de Joan Plaza seguía peleando por intentar darle la vuelta al partido en esta jugada. Carlos Suárez asiste de forma perfecta para Frank Vázquez. Parecía que los locales estaban cerca de la remontada, pero una buena recta final del tercer periodo con un gran acierto de los hombres interiores. Permitía al Real Madrid entrar con ventaja en el último cuarto. Un último periodo en el que Nicaja nunca dejó de luchar. Y con esta canasta de Vladimir Stivac completaba un parcial de 8-0 que ponía el equipo de Joan Plata. Solo dos puntos. Fue entonces cuando el Real Madrid volvió a sacar su mejor versión. Primero en defensa. Con este taponazo tremendo de Giannis Bruce sobre Minda Hueskudvinskas. En una jugada que acaba con la canasta de Jayce Carroll. El Real Madrid conseguía su máxima ventaja del partido. Falta de un minuto y medio. Pero un triple de Callaway. Y este 2 más 1 de Nicky Nermeddi. Hacía soñar a los andaluces con una increíble remontada. Los verdes consiguieron robar dos balones. Pero primero Toulson y luego Carlos Suárez. No pudieron forzar la prórroga con sus lanzamientos exteriores. Y al final el Real Madrid pudo sumar su victoria número 32 de la temporada. Los de Barolaso se medirán al Caizaragoza en los cuartos de final del playoff por el título. Mientras que Unicaja se enfrentará el balanceo en Canaria. Malagueños y Madrileños podrían enfrentarse en las semifinales.